Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video de Viajar Vale la Pena, el último, desde Alaska. Estamos organizando todas las cosas, nuestra vida de los últimos 8 años, en un par de valijas para viajar a Argentina. Muchas de las cosas ya las regalamos en el video anterior a toda la caravana, que ya fue partiendo poco a poco, Walter y Lili se quedaron, nos están haciendo el aguante y ahora se viene un momento súper importante con la estanciera porque nos vamos a llevar un recordito espectacular, acá mi amigo Walter, que es el que tiene las herramientas, porque ya herramientas no me quedan. Rubia, vamos a quitar la plaquita, ese está flojo, ¿no? Está flojo, está flojo. A ver, un recuerdo espectacular, ahí está, de nuestra querida estanciera, de nuestra casita de los últimos 8 años, ahí está, se viene con nosotros la plaquita de la estanciera. Hola, qué lindo, alto recuerdo, eh, alto recuerdo, así una chapa, ahí, sí, para ponerlo ahí en la pared, en la, con la de Alaska, con la de Alaska, perfecto, qué lindo, bueno, llegó un momento muy importante. Se va nuestros amigos de los Mora por América. Vamos a navizar, eh, estamos a 100 kilómetros volvemos, hasta 100 volvemos, apagá el teléfono. Yo lo que quiero decir es que primero que fue hermoso encontrarnos acá y para compartir estos días con la caravana juntos, sacar ahora las banderitas que hicimos en el video anterior y ver que la fecha que tenía es desde hace 5 años que nos prometimos encontrarnos en el camino. Si era Alaska. Bueno, nos encontramos en Alaska, o sea, una locura. No, no, no. Hermoso. Tremendo. Terrible, hermoso. Y bueno, ahora nos están dando una mano gigantesca con la cantidad de cosas que están llevando para cuando ustedes lleven la chata para allá. Que la gente no sabe, vamos a vender. Lo más valioso es que lo dimos a ellos. Ya, en la Lomón por América tenemos media estancia. La gran cantidad de cosas de café se lo están llevando ellos. Ahí está, ya van a ver los videos. Somos amigos, eh, somos amigos. Vendemos café. No, la verdad que un gustazo, un gustazo poder estar en este momento con todo el grupo que estuvo hoy, una barbaridad. Y con ustedes. Un sueño, un sueño. Aparte sí nos fue a despedir allá cuando salimos. Y nos juntamos acá. Y ahora acá, no, es algo increíble. Ahora ellos nos van a esperar ayer. Sí, allá les vamos a hacer la recepción para ustedes. Genios, genios. Genios. No, basta de besos que no. Genios. No, 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 no. No se gustan. Ah, loco. ¿Se pone celos? No te pongas celos. A Lili está todo bien. Gracias. Que salga todo bárbaro. Gracias. Que salga todo bien lo de ustedes. Bueno, bueno. Que, bueno, que consigan los vuelos y que ya. Ya está, ya, ya. Ahí está. ¿El Curita Brochero? Despídense de esta. Sí, la tocó. Gracias. Y que tengan un viaje espectacular ahora, eh. Ya cumplimos todos los sueños. Y ahora vamos a seguir disfrutando. Toca la Stansi para que se venda prontito. Mirá. Ahí está. Ahí está el Curita Brochero y después vamos a agradecer. ¡Mirá! ¡Mirá! Ahora el Stansi se va con alguien que la va a querer. ¡Mirá! Se van los moros, rubia. Se van los moros. Los anteúltimos. Los únicos que quedan son los furgos. Furgo en ruta. Se van a quedar una noche más. ¡Vale, viejo! ¡Se puede tocar un sitio acá! ¡Se puede tocar! ¡Vamos! 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 Como los chicos de furgo en ruta se van después para México, estamos cambiando monedas y billetes chiquitos que tenemos y monedas de Canadá y monedas mexicanas para que ellos lo puedan utilizar. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Jámonos! ¡Vamos forrados! ¡De monedas! Pero en una de esas sacamos la cuenta ahora y es significativo. ¡Muy bien! Ahí está. Preparando lo que se viene. Y mientras los chicos siguen cambiando las moneditas, María, que es la dueña de la casa junto con Tim, nos acaba de decir que la acompañemos a cenar. Así que no la quiero hacer esperar, pero tienen que cambiar ahí unas moneditas. Así que yo la voy a acompañar y después viene Tim adentro de la casa. Chupate esta mandarina. Mira lo que es esto. Me encanta eso. Sí, sí, sí. Ah, la frase de chupate esa mandarina. ¿Qué carne me dijiste que es? Caribú. Caribú. ¿Has probado el caribú? El hermoso bichito que vimos ayer, que tantas ganas teníamos de ver, que tan tierno nos pareció. Bueno, ese es el que vamos a probar ahora. Esa ternura te la vas a comer. Estamos en un día muy especial para nosotros, porque hoy se está cerrando una etapa de un viaje de ocho años con todas las cosas que entregamos y todo. María nos invita a comer una comida especial. Así que es como... Una comida calientita. Sí, y de hecho es la última comida compartida en una casa en viaje. Así que... Bueno, me da gusto tenerlos. No, nos dio gusto tenerlos aquí a Tin Yami y esperamos volver a vernos algún día. Quién sabe. Pero bueno, contentos y agradecidos porque nos hayan invitado, porque hayamos podido hacer la despedida de la caravana aquí. Así que bueno, vamos a tener que probar esto. Pruébalo primero. Si no te gusta... No, ¿cómo no va a gustar? Probálo, a ver qué tal. Ahí está. Un ratito, vamos a llevar ahí el caribú, a ver qué tulipán... No, buena. Está bueno. Ah, muy bueno, me encantó. Qué riquísima María. Sí, te gusta. No, me encantó. ¿De verdad? No, y qué bueno que hiciste un montón. Mirá. Qué rica esa comida compartida en lo que seguramente va a ser nuestra última casa en viaje. Es una locura. Y ahora le estamos dando una lavadita a la estanciera para dejarla limpita, ordenada, prolija para su próximo dueño o dueña. Así que a limpiarla, terminar de limpiarla por afuera. Adentro ya está toda lista y completamente vacía. Le damos una lavadita y a descansar. Es imposible enumerar la cantidad de cosas que empiezan a pasar por mi cabeza ahora que le estamos dando la última lavada a estanciera. Una vez que bajamos todo lo que en ella viajó durante los últimos ocho años, aprovecho esta lavada final para seguir despidiéndome. Y siento que más que una lavada son caricias y mimos de despedida y agradecimiento por acompañarnos hasta el final como una guerrera durante toda esta aventura por América. En estos días acabamos de manejar los últimos kilómetros en estancia, de tener nuestra última comida, nuestra última noche durmiendo en ella. También repartimos nuestras pertenencias y nos despedimos finalmente de la caravana mágica con quienes compartimos las últimas cinco semanas de viaje. Pero aún nos falta la despedida más fuerte, la que siempre veía súper lejana como no queriendo aceptar que se venía. Incluso a pesar de saber que es un paso importantísimo que quiero dar y que es fundamental para lo que se viene en Argentina. Y un día llegó el momento de esa despedida. Llegó el momento de quizás la última despedida fuerte, importante, especial. No sé cómo decirlo. Están sí quedó toda limpita, toda ordenada, prácticamente vacía. Quedan los muebles estos, la base, pero todas las cosas ya están afuera. Y recién me empezaba a despedir y otra vez me empezaba a llenar de emoción por tantas cosas que hemos vivido acá por estos ocho años de viaje en la estanciera. Es como... Bueno, llegó el momento. Un momento que sabíamos que en algún momento iba a llegar. Y es muy loco estar sentados probablemente por última vez acá en la estanciera. Tomando los últimos mates, el último amanecer desde la estanciera. Se la queda a Tim y va a hacer todo lo posible o todo lo necesario para lograr venderla y bueno, que alguna persona la empiece a disfrutar. Así que pronto, ojalá, tendrá un nuevo dueño y empezará a recorrer unos caminos, pero es muy fuerte. Así que nada, quiero aprovechar este momento para agradecerle a Stancy, al alma de Stancy. Todo lo que nos dio, todo lo que vivimos juntos, haber sido nuestro hogar durante todo este tiempo. Y nada, hay como un refuerzo, tener que despedirnos juntos. ¡Gracias! 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 Metame un minuto más personal para despedirme de Stancy. Y la verdad que me siento súper agradecido por todo lo que nos dio. Es muy fuerte despedirse del vehículo que fue hogar y creador de tantas cosas, tantas aventuras, es muy fuerte. Gracias, gracias, se vienen cosas lindas para vos y para nosotros. Nosotros todos iniciamos una nueva etapa, hermosa, repleta de cosas lindas, así que gracias por todo, gracias. Tu próximo dueño te va a recontra disfrutar como te disfrutamos nosotros. Y para nosotros también se vienen cosas que queremos hacer hace mucho tiempo, nuevos sueños, así que por eso vamos. Gracias por todo, Stancy. ¡Suscríbete al canal! Bueno, María nos trajo al lugar desde donde sale el bus que nos lleva hasta Fairbanks y de ahí hoy a la noche está saliendo el vuelo, que tenemos tres escalas rumbo a Argentina. Momentos súper fuertes, están siendo días súper, súper emotivos. Es una locura pensar que toda nuestra vida está en esto, pero bueno, estamos preparándonos para arrancar una nueva etapa espectacular y queremos agradecerle que estén ahí acompañándonos y se vienen cosas lindas. María, quería agradecerte por todos estos días, la hospitalidad por recibirnos, por permitirnos que la estanciera quede en tu casa. Sabemos que va a quedar cuidadita. Aquí la cuidamos, aquí trataremos de venderla. ¿Esa es la idea? Para depositarnos un chiquecito a mi cuentita. Ah, bueno, bueno, y después se transfiere, me imagino. Es la idea. Claro, es la idea, ¿verdad? Pero todo puede cambiar. Pero todo puede cambiar. Bueno, gracias. No, nos estamos hablando, nos estamos viendo y un día por aquí nos vemos. Sí, Tim trabaja en urgencias y tuvo una emergencia que tuvo que salir rápidamente, así que tampoco vamos a poder despedirnos de él, pero bueno, vamos a seguir en contacto. Seguiremos en contacto. Y muchas gracias, porque para nosotros es súper especial lo que están haciendo por nosotros y por la estanciera. Sabemos que queda en un lugar cuidada, protegida y querida también, así que muchas gracias. Por ahí nos vamos a dar una vueltecita en ella para ver si es cierto. Está perfecto, de eso se trata muy bien, que la disfruten así, sigue rodando. Dios me los bendiga, los cuide y sigan volando. No le corten las alas a sus sueños, vayanse a donde quieran. A recorrer a Argentina. A recorrer a Argentina. Vale. Saludos a su familia. Eso. Que los extraña. No, sí, es tremendo, gracias. Nos vamos para Argentina. Nos vamos. Por Dios, qué locura todos estos días y todo lo que viene pasando. Y, bueno, qué lindo. Ya estamos en camino hacia una nueva etapa. Sí. Juntos. Es del lindo. Yo creo que la vorágine no me permite tanto conectar. Así que cuando esté relajada creo que va a caer todo. Pero, bueno, nos vamos a una nueva etapa. Bajamos del bus, vinimos a Fairbank. Y acá nos recibieron Shakira y Arturo nuevamente conocidos que estuvieron en los videos anteriores. Y no van a salir en aguante hasta que salga el vuelo. Probablemente vayamos a visitar un museo hermoso. Pero no es eso lo que les quiero contar. Lo que les quiero contar es hacer un descubrimiento que les va a cambiar la vida más de una hora. Estamos viendo que Shakira agarró ahí los cositos estos. ¿Y qué hizo? Resulta que este recipiente tiene los palitos esos para que vos los frotes así y caiga la pimienta. Mirá. ¿Quién más sabía de eso? Me lo me gustan en comentarios. Aprovecho y les digo muchas gracias por venirnos a buscar al bus, por acompañarnos en el último día de este viaje. Así que muchas gracias también por la comida, por la invitación y por la buena. Muchas gracias. Terminamos de comer y dijeron no se pueden ir de Fairbank sin pasar por el museo en donde estuvimos tanto tiempo averiguando para ver si la estanciera podía quedar acá. Que al final nos dijeron que no aceptan autos mayores a 1936, rubia. Sí. 36. Así que bueno. Y se puede ver porque la verdad es que son re antiguos. Sí. ¿Cómo ves alguno de estos para el próximo viaje? Mirá, es perfecto también, es antiguo, es más grande. Te traigo un poco más de espacio allá atrás. Vamos a ver qué opciones hay adentro. Nos decía Arturo que cada carrito tiene un cartelito con su historia. No estamos imaginando la estanciera y un cartelito que diga manejó de Argentina hasta Alaska durante 8 años. Qué locura. Pero se lo perdieron. Hubiera sido lindo, se lo perdieron. Se lo perdieron. Acabamos de entrar, miren qué linda. Estas bicicletas por bañeros. Miren lo que es esta, la rueda que tiene y la rueda chiquita allá. Qué lindo. Miren. Miren. Cada uno de los vehículos tiene una ficha que te dice, bueno, la cantidad de autos como esos que se fabricaron, la velocidad máxima que alcanzaba y el precio que tenía cuando lo lanzaron al mercado. Entonces hay autos que salían 700 dólares, antiquísimos. Muy caro. Este, por ejemplo, que está acá, 3100. Estamos eligiendo el próximo vehículo para la próxima. etapa de este viaje. Vamos a ver qué onda. Acá ya tenemos una trampilla. Embraer. Manijarías a la rubia. Sí, acá hacemos cambios. Quizás hay una cuestión con el peinado. Habría que ver. ¿Por qué? Mis pelos, imagínate. Díganme si les gusta algo así. Podrían dar. Lo dejan los conmigo. Imagínate un vehículo a vapor Stanley de 1910 que dice que la velocidad era 70 km por hora, pero acá, ¿qué es lo que dice en esta parte? Es romper récord, manejando 127.6 millas por hora y este récord duraba por 5 años. Nadie podía romperla. Mira, 127 millas por hora. Es de 1910. Primero que no sé por qué rutas andaban a esa velocidad con este auto y 127 millas son como 180, 200 km por hora. Es una locura. No se puede creer. Pero qué belleza más hermosa. Me encantó haber venido al museo. Autos espectaculares. La historia de cada uno. Autos antiquísimos. Cada auto tenía una particularidad. Eran como pocas ediciones. Súper lujosos. Igual hubiera sido hermoso. Dejar la estanciera en este lugar hubiera sido precioso. Pero bueno, como dijimos, todo por algo es el destino de la estanciera. Estamos seguros. Su dueño la están buscando encontrar. Va a llegar a quien tenga que llegar. Así que, bueno, pero lindo. Me encantó. Habiendo conocido el museo, pienso que me hubiera encantado que Stancy quedara allí para que otros pudieran admirarla y sentir la magia de este viaje. Pero la vida nos enseña a confiar en el misterio del por algo será y en que las cosas suceden por alguna razón. Y por alguna razón, Stancy se queda en casa de Tim a la espera de un nuevo dueño. Mientras nos dirigimos al aeropuerto, siento que la lluvia que cae sobre Alaska es como las lágrimas de despedida de esta etapa tan significativa de nuestras vidas. Entrando al aeropuerto de Fairbanks. A primer vuelo. Nos vamos para Argentina. Sí. La última despedida de todas las despedidas que venimos teniendo en estos días, que es una locura. Arturo, Shakira, las últimas personas con las que compartimos un momento súper lindo acá en el viaje en Alaska. Gracias por acompañarnos. Es un gusto, un placer. Gracias por todas las valijas. No, está bien, sirvió. Sí, sirvió, sirvió. Pero bueno, gracias, la verdad que nos vamos a Alaska con la energía, con la buena onda de ustedes. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Y un día llegó el momento de cerrar esta aventura fantástica. Y ahora sí, arrancamos el viaje de regreso a Argentina después de ocho años de haber arrancado nuestro sueño y en este momento se sentí en el corazón la inmensa felicidad de haber venido. No, 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 no. Ya estamos súper, súper cerca de llegar a Argentina. Estamos en el aeropuerto de Houston. Así que estamos aprovechando para trabajar un ratito, porque son varias las horas que nos vamos a guiar acá. ¿Y qué aprovechamos, Rubia? El Wi-Fi público. El Wi-Fi público. Ahora, ¿cuál es la condición para conectarse a Wi-Fi público? Estar protegidos. Exactamente. De hecho, la propia red te avisa que es peligroso que otras personas puedan ver tu información. Así que nosotros lo que utilizamos es Surger. Surger es una VPN que cifra todos los datos que enviamos y recibimos de Internet para que nadie de los que están acá alrededor conectados a la misma red pueda acceder a esos datos y robarlos. Nosotros utilizamos Surger desde hace más de tres años, lo que nos ha permitido conectarnos a Wi-Fi públicos en todo este viaje, estando seguros. Y algo que ofrece Surger ahora es Surger One, que es un paquete que incluye la VPN, Surger Alert, Search y un antivirus espectacular con el que podés escanear los archivos que descargas de Internet para abrir solamente los archivos seguros, proteger tu cámara web y recibir notificaciones cuando alguien no autorizado se quiera conectar a ella, e incluso programar escaneos de tus dispositivos para las horas en las que no las estás utilizando. Es espectacular. Y algo que me encanta de Surger es que podés compartir tu suscripción con tus amigos y repartir entre todos el costo, por lo tanto les termina saliendo muy económico y con una sola cuenta podés conectar dispositivos ilimitados. Si utilizás nuestro código, tenés tres meses gratis y una garantía de reembolso de 30 días para usarlo, probarlo y si no te gusta, te devuelven el dinero. Te dejo este código QR para contratarlo, como si también el link en la descripción de este video. Ahora sí, a trabajar un ratito mientras pasan las horas y dentro de muy, pero muy poquito, volvemos a Argentina. Uy, no saben la emoción que sentí cuando vi que el avión entraba a Argentina. Uy, no saben la emoción que sentí cuando vi que el avión entraba a Argentina. Y ahora sí, después de ocho años, ocho años, entramos a Argentina por el lado equivocado. Ya podremos decir que empezamos a parar el tuje. Sí, dale muy bien. No sé qué dijo, pero se le daban puesta la puesta. Sí, hasta que veamos a tu madre. Sí, sí, sí. ¿Adónde? Gracias por venir, loco. ¿Estás bien? ¿Cómo andás? Hola. ¿Qué haces Magda? ¿Cómo andás Magda? ¿Qué tal Fabi? ¡Bienvenida a Argentina! Ah, no, es al revés, es al revés. También acá. ¿Lo conocen? ¡No! Mirá, 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 mirá. Les presento, para los que no lo conocen, él es el señor Fabi Cuervo, el moderador estrella del canal. Grosso, idó, no sé mirá, se trajo una factoreta, me trajo de manteca. No, boludo, con que venga. Él trabaja acá, pero es el día libre. Hoy en el Bifraco. Y se vino a terminar esta historia de Argentina. ¡Qué lindo, loco! No sé por aquí venir, ¿eh? La verdad, es un honor. ¡Qué lindo, qué lindo que tú hayas venido hasta acá! Estamos haciendo los primeros pasos en Argentina, acompañada de moderador estrella de Fadi Cuervo. Y ya esto empezó. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué bueno en Argentina? ¿Está acá, allá? ¡Qué felicito, loco, te seguí yo siempre! ¿En serio? ¡Qué emoción! ¡Siempre te sigo! ¿En serio? ¿De dónde son? ¡Marcólo! ¡Mirá! 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 ¡Sí! Si hay algo que sé con total seguridad es que cada vez que la abundancia del universo se manifiesta a través de un sueño cumplido, el mundo se vuelve un lugar mejor. Este viaje no solo fue nuestro sueño, sino el sueño de cientos de miles de personas como como vos que nos acompañaron que nos acompañaron a lo largo de estos más de ocho años. Y si hay algo a lo que quisiera aspirar con esta historia es que inspire a otros a perseguir sus propios sueños y a creer en el poder de los sueños y a creer en el poder de hacerlos realidad. Porque cuando cumplimos nuestros sueños, dejamos un legado en el mundo y hacemos que sea un lugar más hermoso y lleno de posibilidades. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!